Y bueno, finalizó el debate y vamos con el análisis. Ya tenemos a Gonzalo Banda con nosotros para poder recoger sus primeras impresiones. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. A ver, entre el aparente pacto de Rafaeles, los papelitos de López Saliaga, lo que se esperaba de Guzmán y de Lescano, ¿qué balance haces de este debate? Creo que Rafael López Saliaga perdió mucho cuando comenzó a leer. Se lo notó muy nervioso, se lo notó muy poco enfático, problemas en la dicción, problemas en la articulación de las palabras, incluso leyendo. Y creo que genera una perspectiva muy mala para sus posibles votantes. En cambio, creo que el señor Santos cumplió un papel lamentable, porque en este debate, en lugar de exponer sus ideas, comenzó a atacar a los otros tres candidatos claramente con una agenda destructiva y creo que no le hizo nada bien a su candidatura. Probablemente el único momento más saltante del debate en el caso de Julio Guzmán, cuando le dijo chaleco a Rafael Santos de Rafael López Saliaga. El caso de Johnny Lescano, él sale como puntero en las encuestas y tuvo justamente una posición en esa línea, es lo que yo entiendo. ¿Quién sale, en todo caso, más beneficiado luego de lo que has visto? Sí, creo que Lescano le abrió a su elector, trató de enfatizar las propuestas que han sido más populares para él en campaña, no se salió del guión, no tuvo estridencias, comunicó de una manera muy cercana. Creo que Lescano cumplió con su papel en este debate y si bien podríamos cuestionarle la viabilidad técnica de alguna de sus propuestas, en el mensaje me parece que fue empático, dentro de todos los grises que puede hacerse. Y en el caso de Guzmán, lo de él era matar o morir en este debate, por la expectativa que él tenía de pasar a segunda vuelta, aún eso está en veremos, y tuvo una oportunidad aparentemente de oro cuando le tocó la dupla con Rafael López Saliaga. En general, ¿cómo crees que él lo hizo? Creo que cuando debió insistir en la polémica, cuando debió aplomarse más, incluso tal vez desafiando a los moderadores, como lo hizo luego Salaberry, él reculó, él no tuvo esa insistencia, que hizo manejar el debate por un aspecto técnico donde él se siente muy cómodo, pero creo que no cumplió, digamos, con esas expectativas ciudadanas, porque tal vez la aprobación popular no lo favorece en este momento y se esperaba de él siquiera esa cuota de sacrificio, creo, en muchos, ¿no? Y creo que en ese aspecto, si bien técnicamente lo hizo bien, creo que le faltó ese empuje final de empatizar con el ciudadano. Y si hablamos de Daniel Salaberry, ¿cómo lo hizo? Porque por un lado tiene el tema de las encuestas con su propia candidatura versus lo que sucede con su partido en el Congreso. Entonces, él también tenía un rol muy importante en este debate. Sí, Salaberry creo que también, haciendo uso casi de los mismos elementos que el escano, donde se siente cómodo, dominando la escena, los elementos retóricos, trató de ser histriónico en varios aspectos del debate, cumplió en eso. Creo que eso nos queda de Salaberry, ¿no? No sé si le baste, porque no tiene una buena aceptación popular. Gonzalo, si nos permite, vamos a escuchar palabras del candidato Johnny Lescano, que acaba de salir de local. De personas que han venido solamente a atacar con mentiras, ¿no? Al parecer se han puesto de acuerdo y pretendían tratar de hostilizar, hacían señas, no dejaban hablar, y eso rebaja el nivel del debate. Los atreques directos eran de Rafael Santos. Sí. ¿Qué tiene que decir a Rafael Santos? Rafael Santos, creo que un poco jaldiado con el señor Aliaga, ¿no? Con parte calificativa del Chalén, ¿no? Con parte calificativa del Chalén, ¿no? Esto, perdón, esto no merece el país. Escuchar a gente que viene a hacer un debate, pero desastroso. Candidato, permítate. Y eso no se puede permitir. ¿Qué le parece el desempeñamiento? Ahora, yo quiero además decir que el Jurado Nacional de Elecciones ha de biobrar con mayor imparcialidad. Se ha notado que les dejaban hablar a ellos todo lo que les daba la gana. Bueno, en todo caso, Gonzalo, seguimos contigo. Te queríamos consultar también, ya viendo en macro, ¿no? Ya los tres días de debate. Yo extrañé un poco la forma de hablar, de exponer de Verónica, de Keiko, del mismo también Bengolea. Sí, creo que Bengolea destaca dentro de todos estos candidatos. Creo que fue el que mejor articuló su discurso en el balance, creo que podríamos decir, de los 18 contendores. Creo que fue el que, evidentemente, ganó esta serie de tres match. Y creo que también las candidatas, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza, lo hicieron bien en su momento. Tal vez, al no tener estos rivales, estos candidatos en la tercera fecha, no hicieron uso de sus elementos retóricos, ¿no? Pero creo que, evidentemente, el primer día fue el mejor día de los debates. Dándole una vuelta de tuerca más a lo que acabas de responder. ¿Tú crees que luego de estos tres días de debate, el voto indeciso o en general se concentrará más hacia los candidatos que están arriba? ¿O al contrario, se dispersarán más entre los candidatos? Entre ellos, por ejemplo, el mismo Bengolea, que no figuraba tanto y que probablemente también jala su votación. Sí, creo que Bengolea puede subir en algo su votación. Creo que tal vez los demás van a sufrir como una repartición de lo que queda del voto indeciso. Porque se ha visto que, más allá de las puyazos el día de hoy, los tres candidatos que tenían un poco más de viabilidad, ¿no? Creo que estuvieron bastante discretos y no creo que sumen mucho puntaje. Tal vez no van a perder sus votos fieles, pero no sé si ganarán mucho, ¿no? El que no estoy convencido si perderá votos es el señor López Aliaga. Yo hoy, sinceramente, esperaba que... Porque cuando se lo vio hablando solo, sin usar el papel, hizo una mejor interpretación de lo que le cabía en este debate. Así es. Sin duda, muchísimas gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros, por habernos permitido tener un análisis de lo que ha sido este tercer y último día de debate de los candidatos. Vamos a ver finalmente qué marcan las encuestas. Muchísimas gracias a Gonzalo Banda, analista político, por haber estado con nosotros.